no de todos yo considero que el equipo ha hecho un trabajo bien o sea, tuvimos unas desatenciones, no nos encontramos en la primera parte sin embargo aún así se lograron cosas fundamentales, el gol que es fin vital y se corrigieron por la segunda parte y de ahí de esas correcciones, el equipo sacó el carácter, sacó la personalidad y creo que lo más importante es eso, remarcar y resaltar el alabón de esfuerzo y sacrificio del plantel con el deseo de ganar y de agradar a la gente